Y lo que nos va a llevar bastante tiempo asociado a los diferentes ejercicios que vamos a ir realizando durante lo que queda de semestre, una parte vital, excepta los sistemas de momento. Obviamente también vamos a incorporar fuerza, pero ¿por qué no le doy tanta referencia a esto ahora? Porque eso ya lo hemos hecho. Ya hemos trabajado con sistemas de fuerza. Ahora vamos a integrar sistemas de momento. Y eso me quiero detener acá unos minutos en explicar algo bastante sencillo, pero que con esto probablemente usted va a quedar un poco más claro de lo que le voy a hablar. Nosotros tenemos, imagínese que usted tiene un container y lo mira desde arriba, desde con un, con un, ah, esto es un drone, lo mira 20 metros, 30 metros desde arriba. Vamos a decir que este container al interior tiene una carga homogénea que se distribuye de igual manera por todo el largo del container. ¿Por qué necesito decir eso? Porque con eso nosotros vamos a poder trazar las diagonales de nuestro container, nuestro rectángulo, que ya lo veo como un rectángulo. Entonces, ahí nosotros tenemos nuestro container, donde se intersectan, donde se intersectan las diagonales, va a ser nuestro c, mejor lo voy a dejar con color azul la letra, va a ser nuestro c punto g, punto. ¿Ah? Que es nuestro centro de gravedad, ¿Ah? Es el centro de gravedad de todas las cargas que tiene el interior de este container, que es de forma homogénea, ¿Ya? Como lo habíamos indicado. No sé, pues piense que el interior se guarda arroz en grano y la carga es homogénea. ¿Ya? Se guarda un líquido y es homogénea. ¿Ya? Entonces, ahí está nuestro centro de gravedad de nuestro container. ¿Ya? Piensa usted que ahora usted quiere mover el container. ¿Ya? Lo quiere mover. Entonces, tiene diferentes opciones para empujarlo. ¿Ya? Va a usar una opción. ¿Ya? Va a usar una opción en donde vamos a generar un vector que eso va a estar dado por un un equipo, un cargador, ¿Ya? Frontal, ¿Ya? Esto, esta oruga que lo va a empujar, ¿Ya? Lo va a empujar, ¿Ya? Porque necesito moverle un par de metros. ¿Por qué lo empujo ahí? ¿Por qué lo empujo desde ahí? ¿Ya? Porque si usted proyecta, si usted proyectara esa fuerza, ¿Ya? Al proyectarla, se va a generar esta línea de proyección. ¿Ya? Esta línea de proyección, mire a dónde llega. Profesor, llega directamente al centro de gravedad. ¿Ya? Entonces, vamos a dejarlo más grueso. Esa fuerza, si la proyectamos, llega al centro de gravedad. Por ende, yo podría analizar este ejercicio como una partícula, porque esa fuerza solamente genera una traslación. Aquí yo tengo una traslación. Tengo una traslación de mi container. ¿Esto qué significa? Que después de un tiempo, el container va a estar acá. Gracias a esa fuerza. La trasladé. Se trasladó ese container. Fue una traslación. Pero, puede que un día, nos equivoquemos, y en vez de poner la carga para empujar el container, dejarlo ahí, lo dejo de esta manera. La fuerza. Ahora, usted va a proyectar esa fuerza. La va a proyectar. Buscando el centro de gravedad. Va a seguir proyectando, va a seguir proyectando, va a seguir proyectando. Y va a decir, profe, ya no siga proyectando, porque ya no lo encontré. Muchas gracias, porque no voy a estar todo el rato aquí, pero ya no lo encontré. ¿Qué va a ocurrir con su container? Su container, de inmediato, vamos a ver aquí. Su container va a tener un giro. Y ese giro va a ser el siguiente. ¿Por qué digo giro? ¿Por qué dice giro ahora, profesor? Porque ahora, tu container, después de esa fuerza que tú generes ahí, tu container va a terminar así. Ahí. O sea, va a tener una rotación. Pero, profesor, si fuera rotación, giraría solamente. Es que esa fuerza va a generar traslación y rotación a la vez. ¿Cuándo generaría solamente una rotación? Si es que usted viene y a la mitad del centro de la vida hace una perforación y pone una especie de pasador para que pueda girar. En este caso, no. En este caso, ¿no? Se generan ambas. Tanto la traslación como la rotación. Tanto la rotación como la traslación. Se generan ambas a la vez. ¿Ya? Y ojo, que en muchas ocasiones, algunos elementos, las fuerzas, se van a anular. ¿Cómo es eso, profesor? Que van a haber fuerza, que van a hacer posible que se anulen. Pero, si yo hago aquí, por ejemplo, una sumatoria de fuerza en I igual a cero, esto es una fuerza F. Y esta es una fuerza F. ¿Yo qué puedo decir acá? Que F menos F es igual a cero. Cero es igual a cero. Es decir, muy bien, descubrió que cero es igual a cero. pero no puedo decir nada más. Entonces, usted podría llegar a pensar, profesor, entonces, este sistema no tiene movimiento. Quiero decir, no, cuidado, no tiene traslación, pero sí tiene rotación. Ambas fuerzas generan un par de momentos o un par de fuerzas. Y esto significa que va a generar un giro. En este caso, la fuerza F genera un giro de esta forma. Y a esto le llamamos un giro antihorario. Porque va en contra de las manecillas del reloj. Las manecillas del reloj avanzan del dos al uno, al dos, al tres, al cuatro, al cinco, avanzan con ese sentido horario. En cambio, esta fuerza F genera un giro contrario. Un giro antihorario. Y la otra fuerza F, profesor, genera un giro antihorario. Por ende, se incrementa el momento y esto hace que gire. ¿Dónde uno hace esto? Naturalmente, uno lo hace cuando va a abrir una válvula, por ejemplo, uno lo toma con una, por un lado, con una, con la mano, por el lado, otro extremo, con la otra mano, y genera una fuerza contraria por el fin de abrir o cerrar una válvula. Y si se da cuenta, ambas fuerzas en ningún momento pasan por el centro de gravedad. Ninguna de las fuerzas pasa por el centro de gravedad. Pero ambas generan un giro, una rotación. Por ende, yo aquí voy a tener que hacer una sumatoria de momentos y siempre vamos a detallar ese momento en un punto específico. Yo voy a desarrollar un momento en un punto específico. ¿Dónde voy a desarrollar el momento en este caso? El momento va a ser en el punto C, en el centro de gravedad. Otro día puede ser el momento en el punto A, en el punto B, en el punto O, etc. Yo voy a ir a buscar ese resultado. Voy a buscar cuál es el resultado de esta sumatoria de momentos. Y ojo, que tenemos que darnos tal como dábamos ejes de referencia cuando decíamos que las fuerzas que iban a la derecha quedaban positivas y las que iban a la izquierda quedaban negativas. finalmente nosotros no lo escribimos. Las fuerzas que van hacia arriba son positivas. Lo escribo en algún momento e indico eso acá. Quizá en algún momento usted lo escribió pero después ya es algo más lógico. Ya todos los que van arriba son positivos y los que van hacia abajo son negativos. Pero puede ser que alguien diga no, para mí mi eje de referencia para abajo es positivo. Eso está en toda su razón porque no está establecido hacia dónde va lo positivo en un sistema de fuerza. Es un eje de referencia. Algunos profesionales insisten que el antihorario es positivo. Otros dicen no, el horario es positivo. Cuando tengo una ecuación y genero una u otra voy a llegar al mismo resultado. No va a haber una diferencia de valores porque voy a tener un resultado y ahí nos vamos a dar cuenta que independiente donde tome el giro el resultado va a ser el mismo. Hay libros que toman que el sentido antihorario es positivo. Una gran mayoría de libros toman que el sentido antihorario es positivo. Nosotros lo vamos a tomar así. Sentido antihorario positivo. Ahora, si usted me dice profe, ¿sabe que yo me acostumbré a que el horario era positivo? Le digo bienvenido, o sea, no hay problema porque va a llegar al mismo resultado. Entonces, acá yo tendría que hacer una suma de momentos, pero primero tengo que saber qué es un momento. El momento es una fuerza que es capaz de generar un giro. Y la única razón y la única forma para que una fuerza genere un giro es que haya una distancia. Entonces, el momento es una fuerza por una distancia. Las unidades de momento, por ejemplo, en el sistema internacional, en newton metro, y en el sistema internacional, o sea, disculpen, el sistema inglés, libra, pie. Profe, visto que algunos son newton milímetros también, es del sistema internacional, algunos son libras pulgadas, pero la base es newton metro o libras pie. Torque, profe. Muchas gracias, don Pedro, al igual que la unidad de torque, porque el torque no es otra cosa que un momento, solamente que donde va a ir mi pulgar, que es mi nuevo vector, que es mi vector momento, mi pulgar va a ser el vector de momento. Por ende, cuando usted esté desarrollando este ejercicio, usted va a ir hacia su cuaderno, y va a decir, ah, mira, aquí me está generando un giro horario, y va a poner su pulgar hacia el cuaderno, así, ahí, y va a hacer un giro. O va a decir, voy a sacar esto, y lo voy a generar un giro antihorario o giro horario. También lo podemos hacer a la pantalla, en este caso voy a hacerlo a la pantalla, y yo, con mi pulgar, voy a ir hacia la pantalla, y voy a decir, mire, tengo una fuerza que me está generando un giro antihorario, y yo si voy hacia la pantalla con mi mano derecha, con mi mano derecha, recuerden, al cerrar mi palma, estoy tomando un giro horario, entonces no me va a servir mi pulgar hacia allá, tengo que sacar el pulgar, y ahora, ¿qué pasa si yo tengo este perno, este va a ser mi perno, y yo lo quiero apretar, lo voy a atornillar, usted va a tomar el desatornillador, y va a empezar a generar este giro, ¿hacia dónde va su pulgar? hacia adentro, o sea, usted está atornillando, ¿ah? ese tornillo, o ese perno, ¿ah? su pulgar va hacia adentro, y ahí usted le está generando un torque a su perno, es lo mismo cuando usted va a apretar un perno con una llave de torque, ¿ah? la llave de torque, usted la va a tomar del mango, en el otro lado va a posicionar el dado, ¿ah? y a partir de eso va a generar el giro, ¿ah? ahí está generando un momento, pero como ese momento va directamente y de forma axial al perno, le llamamos torque, entonces, el torque, ¿ah? si usted tiene el pernito acá que quiere apretar, ¿ah? el momento va a ser axial, momento va a ser axial al perno y si es momento, ¿ah? si es momento por ejemplo voy a tener una viga, ¿ah? ahí tengo una fuerza y esa fuerza genera este giro. Profesor, ¿por qué ahí no genera como una flecha como vector momento? ¿por qué no lo puedo hacer? ¿por qué tendría que tener una especie de holograma aquí indicándole mira, aquí sale el vector hacia arriba o aquí entra el vector hacia abajo, ¿ah? ¿por qué? porque ese vector momento es perpendicular a la viga, en cambio, cuando hablamos de torque, este momento o este torque o ese vector asocia a un vector vector con orientación axial al eje que estoy analizando sea un eje sea un perno sea un tornillo y en cambio en viga el momento ¿ah? sale de mi plano ¿ah? no puedo trabajar en el plano para explicarlo de esa manera por ende por ende también muchos libros lo describen así ¿ah? usted imagínese que aquí tiene una flecha ahí tiene una flecha esta flecha tiene estos elementos ¿ah? si usted mira la flecha a usted le está llegando la flecha imagínese que a usted le está llegando le lanzaron una flecha ¿qué veríamos de la flecha? nosotros vería una especie como de puntito encerrado en un círculo que es lo que yo vería desde aquí hacia allá ¿ah? entonces eso diríamos si yo dibujo eso o ve usted un libro eso en un libro está indicando que el vector sale o sea que hacia dónde sería el giro de ese vector momento si fuese así pero si el pulgar sale a ver me posiciono en la pantalla digo el vector mi pulgar sale de la pantalla ¿hacia dónde se cierra su mano derecha estimados? ah profe se está cerrando con sentido antihorario correcto antihorario pero puede darse otro elemento usted lanzó la flecha ¿ah? usted lo ve la flecha de la flecha profe veríamos una cosa así ahí ahí o sea estamos yendo hacia la pantalla con mi pulgar voy hacia la pantalla abro mi palma ¿hacia dónde tengo el giro? ¿hacia dónde se cierra? ¿con qué sentido se cierra? profesor se cierra con el sentido como las manecillas del reloj entonces ahí hablamos de un giro horario este sería horario este sería un sentido antihorario ¿ya? ya profesor estoy entendiendo más o menos ese concepto pero ¿cómo lo llevo a un cálculo? ¿cómo lo llevo? porque usted no me va a preguntar de concepto en la certa me va a llegar ahí un ejercicio y voy a colapsar porque voy a dar vuelta y vuelta y no voy a poder entender cómo se ahora lo resolvemos me pongo también en su posición ¿no? entonces para eso para poder resolver esto siempre siempre proyecte su fuerza proyecte su fuerza ahí se proyecta ahí se proyecta en ningún momento ¿ya? tocamos el centro de gravedad otro tema importante reconozca dónde usted quiere hacer el momento y habíamos indicado que acá ¿ya? aquí nosotros indicamos dónde vamos a hacer el momento la suma de momentos la sumatoria de momentos o un momento único va a depender del ejercicio ¿no? yo acá quiero hacerlo en el centro de gravedad en este punto ¿no? necesito si alguien me dice profe era una O bueno lo estamos haciendo en el punto profe era una A bueno hago el momento en el punto A etcétera como necesito aparte de la fuerza una distancia yo necesito calcular entonces la distancia que va desde el centro de gravedad ahí hasta la proyección de la fuerza pero que yo encuentre la ortogonalidad o la perpendicularidad ¿no? que lo trabajamos en 3D hablamos de la ortogonalidad pero si trabajamos en el plano como ahora buscamos la perpendicularidad ortogonalidad por ejemplo en el versor I y el versor J pero aquí hablamos del plano entonces buscamos la perpendicularidad ahí ¿qué significa esto? que aquí yo tengo ángulo de 90 grados ahí tengo un ángulo de 90 grados entonces busco esa distancia D resuelvo entonces digo profesor esto sería la fuerza por la distancia y yo le voy a decir ya ¿y qué giro tiene? ah me voy a posicionar con mi pulgar en el punto donde me está pidiendo que calculen el momento me voy con mi pulgar me voy con mi pulgar hacia el punto del centro de la edad ¿ya? su distancia ¿ya? su distancia va a ser la palma la palma todo esto todo esto va a ser su distancia ¿ya? todo esto va a ser su distancia entonces si usted va con su pulgar esa fuerza que viene de abajo hacia arriba más que cerrarle la palma se la abre piénselo ponga ahí su pulgar en la pantalla dirija la palma de forma horizontal esa va a representar esa distancia y piense que la fuerza le llega a la yema de sus dedos a la yema de sus dedos ¿qué le está haciendo? profesor me abre la palma me duele ¿ah? entonces yo le voy a decir entonces no está tomando bien el sentido el pulgar este pulgar no va hacia la pantalla sino que tiene que cambiar el sentido ahora usted saca el pulgar y dice a ver si ahora me cierra la palma ojo esto es la ley de la mano derecha porque siempre es con la mano derecha lamentablemente para para los zurdos así siempre se 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 elaboró este este cálculo ¿ah? este este trabajo de la sumatoria de momentos ¿no? entonces ahora mi pulgar lo voy a sacar de la pantalla y me posiciono con el pulgar en la pantalla ¿ah? por ejemplo si lo está haciendo usted en su cuaderno yo tendría que ver esto así su pulgar está ahí su palma en la distancia ¿ah? y su fuerza viene la fuerza va a hacer este lapicito viene y le cierra entonces usted dice mire profesor me está generando un movimiento como las manecillas del reloj no pues ese giro no es de las manecillas del reloj porque las manecillas del reloj van al otro lado entonces ¿qué usted va a decir? profesor me está generando un giro antihorario que es este que está acá amarillo este giro que está acá es el que me está generando esa fuerza ¿ah? a lo mejor alguno le es más difícil entender con la ley de la mano derecha y ve esto y dice ah profe aquí claramente le está generando un giro antihorario va a depender cada persona ¿ah? por ende acá voy a ver sentido antihorario es positivo bueno queda positivo porque está generando un giro antihorario ¿ah? si caso contrario alguien me hubiese dicho profe sabe que yo lo trabajé de esta manera dije que el sentido horario era positivo ¿ah? esto lo deja como negativo ¿ya? no no descuide eso pero como curso los ejemplos que voy a desarrollar yo lo voy a tomar con sentido antihorario como positivo bueno yo había dicho que este container con esas dos fuerzas iba a tener movimiento no un movimiento de traslación pero sí de rotación ¿ah? entonces me falta la otra fuerza la otra fuerza entonces lo calculamos de la misma manera me voy acá al centro de gravedad y busco la distancia de la distancia del centro de gravedad a algún punto en donde encuentre la perpendicularidad con la fuerza o la proyección de la fuerza aquí no tengo el ángulo 90 grados aquí tengo el ángulo 90 grados ¿ah? y justamente esta otra distancia también es D aquí lo voy a poner D1 aquí lo voy a poner D2 profesor si yo pongo la palma igual como la puse delante me indica que esta fuerza me genera un giro nuevamente en contra de las manecillas del reloj si me posiciono acá mi palma va a estar acá ahí me cierra la palma ¿no? entonces lo que vendría acá sería sumar ¿ah? sumar la fuerza por la distancia 2 ¿no? y ese sería el resultado de la suma ¿ah? de momentos que generan estos dos y la suma de estos dos no tiene por qué ser cero porque aquí yo estoy abriendo una una válvula por ejemplo obviamente cuando ya llegue a su tope ahí voy a decir oye trato de generar más fuerza ya no no soy capaz o a lo mejor va a haber un ejercicio que yo le voy a decir que quiero esto que equilibrado ¿ah? que las distancias no son iguales y le puedo dar una fuerza y usted tiene que encontrar la otra fuerza o le puedo decir mire este este perro usted quedó en pane ¿ah? quedó en pane ¿ah? se le reventó el neumático ¿ah? este perro se afloja con 250 newton metros y usted tiene una llave de cru ¿ah? y usted tiene la capacidad de generar 120 newton ¿ya? de fuerza en cada brazo ¿eh? y se da cuenta que con la fuerza que usted tiene ¿ah? no es capaz de soltar ese pernito que está justamente acá ahí usted está generando una fuerza ahí y una fuerza acá quiere sacar ese perno entonces usted se va a posicionar acá con una fuerza de va a generar una fuerza de 150 newton y acá usted le va a decir a su pololo ¿sabes qué? no me ayudís tanto la manera que me puede ayudar súbete ahí y yo hago la fuerza su pololo es medio no es tan mecánico y no le gusta meterse ahí entonces ya ayúdame con esto párate ahí tu peso ya me va a servir ¿ah? y ahí no sé cuál peso 70 va a tener unos 600 newton ¿ah? si nos damos cuenta no son iguales 600 newton con 150 newton no son iguales y la distancia desde este centro a cada punta es igual y eso no tiene por qué no tener una posibilidad de que lo calcule lo podemos calcular sería los 600 por la distancia más 150 por la distancia ¿ah? y acá el torque que necesito sacar ese perno que está aquí del neumático ¿ah? pues tengo una ecuación fácil mido cuánto es largo de la llave de cruz que tengo en el auto y digo ya no necesito un novio más pesadito ¿ah? porque no me ayuda mucho el peso que tiene si hubiese pesado 10 kilos más me genera 100 newtons más y hubiese soltado ese perno ¿ah? entonces estos ejercicios de alguna manera nos van a acompañar ¿ya? nos van a acompañar durante el resto ¿ah? del semestre porque lo vamos a usar en todos los cálculos la sumatoria de momentos ¿ah? tanto en cálculo asociado a estructura a a cuerpo sólido un sin fin ¿ah? y ahora vamos a ir viendo cuando igualo a cero cuando no lo igualo a cero ¿cómo lo hago si están me están pidiendo otra cosa o algo más más de análisis por eso había dejado esta pantalla en blanco ¿ah? sistemas de fuerza ¿ah? y momento tal como había comenzado esta clase sistemas de fuerza y momento ¿ah? los efectos de la fuerza dependen no solo de sus magnitudes y direcciones sino también de los momentos que pueden ejercer no toda la fuerza ejerce el momento recuerde si esa fuerza iba directamente al centro de gravedad solamente me iba a generar una traslación no una rotación el momento de una fuerza es una medida de su tendencia a causar giro los momentos los momentos causan el giro de la manivela como disculpen los momentos causan el giro de la maquinaria como la manivela de un barco las ruedas de un vehículo los cigüeñales las turbinas en todo eso yo veo momentos y tal como indicó don Pedro algunos más que llamar los momentos los vamos a llamar torque ¿ah? yo no voy a hablar del momento de una turbina voy a hablar del torque de la turbina no voy a hablar del torque que está recibiendo esa viga que está cargando está soportando la techumbre no voy a llamarlo torque lo voy a llamar un momento al motor al eje del motor no le voy a llamar un momento le voy a llamar un torque es más si yo veo el catálogo me dice cuál es el torque que genera cierto motor internamente lo calculo mediante la fuerza que genera cada cámara de combustión cuando explota y genera esa fuerza y tengo una distancia desde el eje central a donde está acoplada la biela con el cilindro y ahí los automotrices hacen ese cálculo aún si la suma de fuerzas que actúa sobre un cuerpo es nula esto lo vimos recién les dije mira la suma de fuerza se igualan y quedan igual a cero estas pueden ejercer un momento que se denomina par a uno le llaman par otro par momento otro par fuerza dependiendo del libro no porque las fuerzas se anulen va a significar que no exista movimiento si puede existir movimiento entonces antes de esta clase nosotros hablábamos de que no estas fuerzas se anulan y ya no hay movimiento y no nos preocupamos de nada más porque nos estamos preocupando solamente de la traslación pero ahí estaba mintiendo había que preocuparse de algo más hoy día ya les dejé de mentir y ahora estamos incorporando la parte de momento si un cuerpo está en equilibrio si un cuerpo está en equilibrio la suma de momento respecto a cualquier punto debido a las fuerzas externas y pares actuantes en él es cero si solamente la suma de momento y la suma de fuerza me da cero que yo puedo decir que mi sistema está equilibrado antes no antes de que continúe su estudio del diagrama de cuerpo libre y del equilibrio es necesario que usted se familiarice con los momentos los pares y el concepto de sistema equivalente de fuerza y momento entonces vamos a familiarizarlos los momentos como le indiqué vienen de un momento vectorial pero nosotros no lo vamos a trabajar de forma vectorial lo vamos a trabajar de forma escalar ahora lo calculamos en su momento en su instante para no rebundar con la palabra momento lo calculamos en su instante con vectores les dije el vector momento es R cruz F que se lo describí en su instante pero ahora ya no ahora lo vamos a trabajar de forma escalar más más sencillo más sencillo pero del escalar del escalar ya tengo que saber dónde está ese momento ese vector ya que es lo que yo le explicaba anteriormente cuando creo que don Patriz de don Pedro me dijo entonces es torque por ejemplo esta llave que usted tiene acá en el vamos a llamar el caso A el caso B y el caso C recuerde el momento va a ser igual a profesor indique dónde va a ser el momento bueno voy a hacer el momento en el punto primero dónde tengo esta cañería dónde la estoy apretando con mi llave en el punto por ende quiero saber qué pasa ahí usted al apretar ahí lo va a ajustar y va a empezar a aplicar una fuerza esa fuerza puede ser aplicada en diferentes ejes tengo mi eje X tengo mi eje Y tengo mi eje Z ya ahora en este caso estoy aplicando una fuerza en el eje por ende por ende voy a tener un momento que es igual a una fuerza X ¿por qué una fuerza X? porque me está diciendo que el sentido con que usted está empujando esta llave es está de forma paralela al eje X ¿ya? solamente por eso entonces usted va a decir profe entonces necesitamos la distancia necesito la distancia y la distancia para el caso A es esa distancia desde aquí hasta acá profe no es el largo de su llave correcto es el largo donde me posicioné con la cañería y donde me posiciono con mi mano para empezar a generar la fuerza esa es la distancia y justamente esa distancia mire con qué se da en qué eje en el eje Y por ende le voy a llamar una distancia Y y ahora lo que le voy a decir no se lo olvide nunca yo tengo una fuerza en X y la distancia está en X va a tener como resultado cero por ende si usted tiene una fuerza en X y una distancia en Y va a existir momento porque ahí tenemos lo que había hablado anteriormente la perpendicularidad aquí tengo en este caso una fuerza que está en el eje X una distancia que está en el eje Y ¿cuál es el ángulo que se da entre el eje X y el eje Y? profesor el ángulo que se da es de 90 grados por ende ahí tengo la perpendicularidad entonces perfecto aquí voy a tener un resultado pero el momento hacia dónde se va a ir ¿a qué eje se va nuestro pulgar nuestro pulgar a algún lado tiene que ir entonces usted va a decir mire me voy a posicionar si tengo X y tengo Y me tengo que posicionar el otro eje recuerde cuando nosotros hablamos de momento vectorial decíamos mire el producto cruz si tenía Y Tongo producto cruz J Tongo que no entregaba como resultado el K Tongo era un nuevo vector esto mismo está pasando de forma escalar solamente que ese vector que nos va a dar a nosotros va a ser un vector que va a salir o va a entrar de su cuaderno de su pantalla ¿a? del plano precisamente del plano ¿a? aquí como en el caso lo estoy presentando como en 3D ¿a? como se está presentando en 3D su pulgar su pulgar va entonces mire yo puedo dibujar aquí aquí quiero ir su su mano ¿ya? aquí yo la orienté mi mano de tal forma que aquí yo les veo la uña a esta mano ¿ah? estas son la uña y aquí veo la uña del dedo gordito del pulgar así entonces esa fuerza le está cerrando la palma le está empujándolo le está llegando a la uña y hace que gire en ese sentido ¿hacia dónde quedaría el pulgar? el pulgar queda directamente hacia voy a decir algo que está raro hacia arriba ¿ah? pero es que aquí lo de arriba lo de abajo es raro porque estoy en un eje que finalmente nosotros damos esa disposición ¿ah? va hacia los Z profesor va hacia el eje Z profesor esa dirección va a tener y es positiva porque va hacia los Z positiva don Pedro se da cuenta que ese momento que ese momento está en el eje Z está justamente en el eje de la barra en el eje de esa cañería no sé qué es una cañería parece ¿ah? y eso le hace que la cañería rote usted le está generando una torsión a esa cañería ¿ah? probablemente se le aplica mucha fuerza a esa cañería esa cañería la va a ver toda torcida ¿por qué? porque le está generando una torsión le llamamos momento en este instante pero más adelante vamos a ver bien que en este caso es torsión y se calcula de forma muy diferente cuando yo hablo de un esfuerzo yo puedo hablar de un esfuerzo de torsión que va a ser el torque por C por la inercia polar ¿ah? el momento de inercia polar este es T es torsión lo que estoy calculando acá en cambio si fuese flexión que es lo que vamos a estar viendo de momento el esfuerzo de flexión es el momento flector por C dividido por el momento de inercia ¿ah? no se preocupen vamos a ver esto paso a paso ¿ah? pero es diferente para cómo es el comportamiento de los materiales cuando yo lo llevo a un esfuerzo de flexión que cuando yo lo llevo a un esfuerzo de torsión probablemente se va a comportar muy bien mi elemento para un esfuerzo de torsión pero lo llevo a flexión y hasta ahí llegó también caso contrario entonces en el caso A tenemos eso esto va a girar va a girar sobre su propio eje ¿ah? sigamos vamos al caso B ahora vamos al caso B el caso B no cambié la orientación la llave es más el caso A B C la llave siempre está ahí misma lo que sí cambio es la orientación de la fuerza que yo voy a generar ahí está la llave ahí está la llave en el mismo punto ahí está en el mismo eje pero la fuerza ya es una fuerza que es paralela al eje Z por ende le llamo que es una fuerza en Z ¿ah? la fuerza va de abajo hacia arriba o del eje Z negativo al Z positivo ¿ah? por ende ¿cómo usted se va a posicionar con su palma? ¿ah? aquí va a pasar algo muy extraño porque su pulgar va a quedar aquí y sus dedos van a estar ahí ¿ah? la uña es más no veríamos todos estos dedos veríamos como un puro dedo así sería aquí se vería como la uña acá y ahí un dedo el otro dedo con suerte se van a ver los otros dedos aquí otro ahí otro ahí otro así ahí se vería entonces cuando venga ahí y veríamos esa uña cuando venga esa fuerza F esa fuerza F te va a cerrar la palma así de esta manera ¿ah? ¿por qué? porque la fuerza actúa con una distancia que va a ser la distancia de tu palma que en este caso es el largo de la llave desde el punto donde se está tomando de la cañería a donde usted la está soportando sería ese D sub I ¿ah? sería ese D sub I al cerrar C esa palma entonces me generaría momento sí profesor porque usted tiene una fuerza en Z y tiene una fuerza en I como resultado y esto lo vimos esto lo vimos ¿ah? entonces el giro sería en este sentido así tal como se aprecia aquí ahí va su pulgar esa flechita es su pulgar ¿ah? pero veámoslo más allá ¿cómo se vería esta cañería después de la aplicación de esa fuerza? porque aquí dije que esta cañería estaría rotando en cambio rotando y en un efecto de torsión en cambio acá la cañería después de un tiempo de esfuerzo va a ceder y va a quedar así se va a doblar entonces se entiende el concepto de lo que es la torsión este esfuerzo que generó torsión giro en su propio eje y en este caso de momento que genera un doblez de su viga ¿ah? con un momento que es perpendicular a la barra aquí el momento era axial aquí es perpendicular a la barra así terminaría la pobre cañería en el caso B ¿ah? caso C vamos al caso C tengo una fuerza en I ¿ah? y donde tomo esta llave la tomo del mismo lugar que tomé toda la otra por ende ¿cuál es la distancia? es la distancia desde el punto hasta donde usted tomó la llave que es la misma distancia en I profesor tengo una seria duda porque tengo una fuerza en I y una distancia en I y yo le voy a decir más que duda usted ya tiene la respuesta ¿ah? en este caso el momento en el punto cero es igual a cero porque esa fuerza no genera momento en el punto O genera puede generar otras cosas como por ejemplo traslación pero rotación no lo genera y por lo mismo al no generar rotación usted puede asumir que eso es cero si hago una evaluación y una sumatoria de momento en el punto O no me va a generar ningún giro eso tiene que tenerlo que esté esté muy claro y en definitiva cuando yo lleve esto que lo teníamos acá el eje los diferentes ejes acá el eje z acá tenía mi eje x no mi eje y acá mi eje x aquí está aquí está mi eje x mi eje y mi eje z tengo este disco hay una fuerza en el extremo del disco piense que esto puede ser un engrane que entra en contacto con otro engrane y lo analizo el engrane en sí va a estar en el plano x esa fuerza su palma va a ser esa distancia la distancia de queremos conocer el momento en el punto cero esa fuerza me cierra mi palma con el sentido donde el pulgar va hacia el z y después yo esto que estaba en 3D lo llevo al 2D acá cuál sería el sentido del giro profesor ahora no me equivoco ese giro es como que fuera en contra de las manecillas del reloj correcto va en contra de las manecillas del reloj sería el momento sub cero ok más de este concepto ya que decía acá antes de que continúe su estudio repasemos los conceptos de sistema para familiarizarse voy a seguir con esto porque la idea que es la clave de los ejercicios después pues muchachos lo otro es su astucia su ingenio su capacidad de resolver problemas que es propio de un ingeniero que obviamente viene la palabra de algo tiene que ver con el ingenio la palabra ingeniero yo aquí le entrego las herramientas para que pueda solucionar eso pero entiende el concepto si entiende el concepto el otro va a ser muy fácil quizás para los que tienen ese problema de alguna del cálculo de álgebra tienen que reforzar eso pero eso es más fácil es más fácil esto es más difícil comprender este concepto ya o sea ahí lo lo empujo a que resuelva ese concepto lo físico podrían calcular les gusta ver un vector un punto en el espacio hay cosas muy interesantes que es válido que ellos lo trabajen pero nosotros nos vamos a llevar a algo más aplicado en nuestro caso va a ser un pernito una tuerca una tuerca una tuerca una tuerca que la tengo que soltar entonces ¿por qué dice que la quiere soltar? porque mire el giro mire el giro que está teniendo su llave posiciónese en su palma en el largo de la llave ¿ya? su pulgar ¿a dónde queda? el profesor queda hacia afuera porque ahora le genero el giro antihorario que me está diciendo ahí esa flecha y su pulgar hacia dónde va hacia afuera lo mismo cuando yo quisiera yo quisiera apretar un tornillo acá voy a meter un tornillo acá usted va a tomar el desatornillador y el giro que le va a hacer usted va a ser este su pulgar va hacia acá entonces usted va a tomar su desatornillador de esta manera obviamente usted no va a dejar el pulgar ahí porque se puede torcer pero lo que está haciendo es un giro ¿ah? como las manecillas del reloj y ahí yo estoy generando que el tornillo se vaya hacia adentro estoy haciendo un apriete ¿ah? o puedo tener una llave de torque y voy a generar este giro para hacer el apriete eso es eso pasa en casi todos los elementos ¿ah? eh de pernos tornillos tuercas a excepción de algunos que son de seguridad los que trabajan ahí con gases ya que es el sentido es todo al revés pero lo normal es que tenga si yo quiero sacar ahora el tornillo yo voy a girar con sentido contrario y voy a dejar que mi pulgar salga entonces una cosa es conocer esto y ahora profe ¿cómo lo puedo resolver? mire usted tiene que encontrar siempre no me sirve ese color usted siempre tiene que encontrar una distancia y una fuerza ojo que el orden no importa porque como estoy trabajando de forma escalar es lo mismo la distancia por la fuerza que la fuerza por la distancia así que no se preocupe de eso normalmente la unidad queda como newton metro o sea primero la unidad de fuerza y después de distancia o libra pie entonces necesito encontrar la distancia y ahora si voy a asumir de este color amarillo que siempre el amarillo lo voy a usar para encontrar esa distancia que es tan importante que va a ser la distancia desde el punto o a donde está la fuerza entonces usted dijo otra cosa usted dijo que tenía que encontrar ya esa distancia perpendicular o verdad le voy a decir yo ya pero muchas veces es más válido y más sencillo descomponer la fuerza en su componente perpendicular a la llave y en su componente paralela a la llave porque alguien me puede decir profe y si yo quiero generar esto voy a proyectar esa fuerza tal como lo está haciendo acá este físico yo le voy a decir mire no hay ningún problema tiene que proyectar esa fuerza después usted va a encontrar esta distancia donde se generará ángulo 90 grados muchas veces eso es más difícil por ende yo le estoy dando esta opción que muchas veces y en la gran mayoría es más sencillo y créame es más sencillo ahora si usted lo hace de la otra manera perfecto lo va a tener el ejercicio de igual manera un buen resultado no hay problema de aquello pero por ejemplo acá yo podría decir que este va a ser mi fuerza mi fuerza mi fuerza paralela y esta es mi fuerza perpendicular mi fuerza perpendicular y necesito solamente este ángulo que digo f seno de teta estaría hablando de la fuerza perpendicular f coseno de teta estaría hablando de la fuerza paralela pero ojo mucho ojo mucha atención acá que como resultado del momento yo tendría esa distancia multiplicada por la fuerza perpendicular o paralela y ahí usted me va a decir profe si yo proyecto esta fuerza paralela llega justamente al punto o entonces la fuerza paralela no genera momento lo que sí genera es una traslación o sea si hago una sumatoria de fuerza entraría la fuerza paralela entonces en este caso y ojo solo en este caso porque van a ser todos los casos diferentes se puede dar otro caso igual sí pero en este caso la distancia que calcule acá va a ir multiplicada por la fuerza perpendicular ¿ok? insisto si alguien me dice profe para mí es más sencillo proyectar esta como conozco esta distancia busco aquí alguna información ya con los ángulos y mediante trigonometría encuentro esta distancia bueno usted ocuparía esa distancia uno le voy a llamar y el momento sería la distancia uno multiplicada por esa fuerza completita la fuerza en algún instante va a ser bueno en algún ejercicio va a ser más fácil descomponer la fuerza y en otros va a ser más fácil encontrar esta distancia la gran mayoría es más fácil descomponer la fuerza ¿ok? dos ejercicios muy sencillos ¿ok? lo voy a hacer acá mismo no lo voy a llevar al Excel no vale la pena llevarlo al Excel ¿ok? dice determine el momento de la fuerza de ochocientos Newton ¿ok? que actúe en la estructura dice determine el momento de la fuerza ¿ok? eh por ende me dice con respecto al punto A B C D entonces para esto nosotros tenemos que entender que voy a calcular el momento en el punto A voy a obtener el momento en el punto B que me queda C igual el momento en el punto C y el momento en el punto D como habíamos aclarado nosotros vamos a tomar que el sentido antihorario es positivo ahí está estoy indicando que el sentido antihorario va a ser positivo por eso yo hice lo contrario haga lo contrario no se preocupe yo me voy a dedicar a que eso no va a estar ese ejercicio va a estar igual bueno mientras que mientras que usted me indique acá adelante cómo está tomando el sentido no hay problema si no me lo indica vamos a estar en un problema ok porque si no me lo indica yo voy a asumir que lo está tomando con sentido antihorario los positivos eso sí entonces de inmediato me voy a preguntar dónde está mi punto A aquí está mi punto A muy bien segunda pregunta dónde está mi fuerza aquí está mi fuerza muy bien necesito una distancia una distancia que lo voy a dejar desde el punto A porque ahí me están preguntando momento en el punto A hasta la fuerza o a la proyección de la fuerza esta fuerza ojo esta fuerza está totalmente horizontal entonces voy a buscar una distancia vertical si tuviese una fuerza vertical buscamos una distancia horizontal siempre al revés X con Y o Y con X entonces acá yo voy a buscar una distancia vertical en donde pueda tener el ángulo de 90 grados con la fuerza y justamente se da acá y ahí he encontrado la distancia que sería 1 más 1.5 metros o sea 2.5 metros multiplicado por los 800 newtons profe yo puse 800 newtons por 2.5 da lo mismo ¿ah? aquí ¿qué me falta? el sentido ¿ah? entonces si apreciamos bien el punto A dado a esa fuerza de 800 tendría a ser esto profe ¿cómo hizo eso? puse mi pulgar en el punto A mi palma hacia arriba mi palma es esa línea amarilla y esa fuerza de 800 me cierra la palma ah profe mira al cerrar su palma está generando como las manecillas del reloj como que fueran las manecillas del reloj exacto está generando un giro ¿ah? horario ¿y qué habíamos dicho acá? profesor que los sentidos antihorarios eran positivos por ende resultado negativo ¿ok? 800 por 2.5 816 2000 menos 2000 profesor porque era menos debido a que un sentido contrario al que usted se dio originalmente como positivo muchas gracias como el sentido que me había dado era antihorario positivo y acá tengo negativo el horario es positivo ¿ok? newton metro muy bien tenemos listo el primero borremos borramos de inmediato vemos que nos están preguntando por el punto B busquemos el punto B profesor acá está el punto B ¿ah? ahí está el punto B ahí me dice momento en el punto B ¿qué buscamos? buscamos la distancia donde se hace la perpendicularidad justamente ahí ¿ah? ahí tenemos el ángulo de 90 grados tengo 90 grados ahí por ende más sencillo porque la distancia más corta está más acotado es 1.5 metro por 800 newton los 800 no van a cambiar porque la fuerza que está en este ejercicio ¿ah? y el giro profesor que eso es lo que me cuesta posiciona su pulgar nuevamente en el punto B su palma hacia arriba el giro es 800 le cierra la palma genera un giro horario o sea esa fuerza le genera como es negativo o sea disculpe como es sentido horario a las manecillas del reloj y aquí hemos dicho que el sentido antihorario es positivo menos ya menos eh mil doscientos mil doscientos ¿ah? 1.5 por 800 mil doscientos newton metro ¿ok? borramos busco la distancia desde C voy a hacerlo más grande más grueso desde C el momento en C a donde tengo la fuerza ahí está pero profesor también ¿dónde? aquí yo no voy a decir déjelo ahí estoy diciendo pero profe no se hace el ángulo 90 tiene razón y acá profe tampoco oh tengo un problema le voy a decir yo esa fuerza por más que le busque la proyección de esa fuerza en ningún instante voy a encontrar el ángulo 90 grados es más si usted proyecta esa fuerza si usted proyecta esa fuerza va a pasar lo que le pasaba al container al inicio de esta clase ¿ah? nosotros estamos si usted la proyecta pasa por el punto C y al pasar por el punto C significa que genera solamente traslación no rotación por ende acá usted ¿qué va a poner? profe creo que un cero es decir correcto es un cero no hay otra opción listo buscamos el punto D ¿por qué busco el punto D? porque es el otro punto que me dicen respecto al punto A B, C y D y me voy a donde está la fuerza que justamente se genera un ángulo de 90 grados ahí se genera un ángulo de 90 grados entonces busco la distancia la distancia profesor cero coma cinco metros ¿ya? y la fuerza los ochocientos newtons ochocientos newtons ¿no? ah le voy a poner negativo no, no profe no es negativo porque no porque el otro hayan dado negativo significa que también tiene que ser negativo haga el análisis ¿ah? pero si ya póngase yendo con su pulgar ponga su pulgar en el punto D su palma que va hacia abajo va a ser esa línea amarilla y la fuerza le abre la palma entonces ya no me sirve eso entonces el sentido de otro usted ponga el pulgar hacia afuera la distancia y su palma va a ir hacia abajo y ahí genera el giro y mira esto está generando ¿ya? está generando esto genera ese giro la fuerza de ochocientos al punto D un giro antihorario y para seguir reforzando lo que hemos dicho si es antihorario ¿ah? es positivo como en este caso hemos dicho que el antihorario es positivo y aquí me está generando antihorario por ende el resultado son solamente cuatrocientos newton metro y nada más y positivo ¿ah? los ejercicios que están acá abajo no los se los voy a plantear para que ustedes los desarrollen los piensen ¿ah? pero por ejemplo el caso A te dice mire posiciones en el punto O ¿ah? trace una distancia del punto O que es donde estamos pidiendo el momento ¿ah? a la fuerza donde se genera un ángulo de noventa grados profe es el largo de la barra correcto es el largo de la barra ¿ah? ¿cómo quedaría ese momento muchachos? cien newton por dos metros así de sencillo y mire el ejercicio que está abajo ojo antes de pasar al ejercicio que está abajo esta fuerza tenía un sentido vertical hacia abajo a lo I negativo pero una fuerza en I ¿qué distancia busqué? una distancia en X estos 50 newton ¿ah? tienen un sentido en X horizontal ¿qué distancia necesito? ¿necesito esta distancia? en absoluto no no profesor estaría haciéndolo mal porque está mezclando una fuerza en X con una distancia en X si tiene una fuerza en X usted necesita una distancia en I ¿ah? y la distancia en I es que usted proyectó esta fuerza y la línea amarilla que hemos usado va a ir desde O va a ir desde el punto O a algún punto de esta línea en donde se genere el ángulo de 90 grados ¿ah? como por ejemplo acá ahí está los 90 grados entonces yo aquí si calculo el momento ¿ah? va a ser 50 newton por 0.75 metro así de sencillo ¿ok? no por 2 metros porque ahí estaría mezclando cosas en el punto O lo mismo proyecte esa fuerza y la distancia que usted va a necesitar es esta ¿por qué? porque la fuerza está en el eje X por ende necesita una distancia en I ¿ah? ¿y qué giro le genera? mire la sombra le está levantando este sistema le está generando un giro antihorario y aquí me genera un giro horario y aquí un giro horario y para el último caso me posiciono en el punto O veo esta fuerza de 7 kilonewton ¿ah? ¿cuál es la distancia que necesitaría entonces? bueno ya lo hemos dicho usted se posiciona en el punto O y busca en donde se haga el ángulo 90 grados aquí no se hace el ángulo 90 grados si lo proyecto aquí se genera el ángulo 90 grados bueno busco la distancia de esa línea amarilla que fácilmente es 4 menos 1 o sea esa línea amarilla ¿ah? son 3 metros o sea el resultado del momento es 21 ¿por qué 21? porque el momento porque el momento sería los 7 kilonewton multiplicado por los 3 metros 21 kilonewton por metro ¿profe? es lo mismo decir 21 mil newton correcto es lo mismo ¿cuál es la diferencia en estos dos casos? ¿ya? déme dos segundos después de este ejercicio y la explicación de este ejercicio ya vamos a tomar un break pero tengo que hacer algo primero con este ejercicio pero se me acaba de quedar pegado en la BPD no responde el powerpoint ¿qué habrá pasado? aquí está vamos a achicar un poquito voy a dejar aquí lo voy a subir lo voy a subir lo voy a achicar ahora sí ahí está cualquiera que ve este ejercicio ¿ya? y yo le preguntase muchachos ¿dónde el sistema se ve con mayor solicita solicitación de esfuerzos ¿ya? usted de inmediato pensaría en el que está a la derecha y es por una razón ¿ya? que que esa tele siendo que la tele es la misma para ambos casos y probablemente la experiencia le ha dicho esto ¿ya? muchas veces tenemos una repisa ¿ya? y si ponemos mucho peso la repisa va a ceder y va a salir con pared y todo ¿ya? y también nos damos cuenta que es mejor dejar las cosas más pesadas al fondo porque si dejo las más pesadas adelante podría no resistir esta conexión este soporte ¿ya? lo que conllevaría a la catástrofe es como que si usted estuviese ahí y usted se colgara de la repisa ¿ya? tenemos claro lo que podría pasar ¿ya? ¿pero por qué pasa esto? ¿y cómo es el análisis que nosotros tenemos que desarrollar? ¿ya? nosotros vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre y lo primero que tenemos que enfocarnos ¿ya? en este diagrama de cuerpo libre va a ser que tengo una fuerza una fuerza azul la habíamos dibujado que va a estar actuando aquí y una fuerza que va a estar actuando acá la misma fuerza pero con diferentes distancias y eso en el día a día muchos le llaman la palanca el brazo ¿ya? y genera en este caso un momento ¿por qué? porque nuestro pulgar va a estar entrando o saliendo a esa figura a ese DCL en la representación de nuestra viga o nuestra repisa disculpe nuestra repisa recuerde que la repisa es para allá se está variando en 3D ¿ya? entonces yo tengo que equilibrar esto ¿ya? conozco que esta es una carga W una carga W ¿ya? entonces lo primero que voy a hacer voy a equilibrar esto voy a equilibrar mi diagrama de cuerpo libre y la única forma de equilibrar esto es en el soporte ¿ya? porque nada no aparece ninguna figurita que aquí haya un sistema que esté soportando por el otro lado ¿no? está emboladizo ¿no? entonces acá en el soporte vamos a implementar ese esta reacción que entrega el soporte para mantener esto equilibrado ¿ah? y esto en ambos lados en ambos lados nosotros vamos a encontrar esto que va a ser el esfuerzo específicamente va a ser la reacción ¿ya? que es contraria a ese peso W que finalmente esa reacción que se conecta con esa escuadra y esa escuadra se conecta a unos pernos y esos pernos se conectan a la pared ahí es donde se empieza a reflejar cómo se soporta todo este sistema a este le voy a llamar un R sub I un R sub I podría haber un R sub X si si es que la fuerza estuviese así con una inclinación tendríamos una reacción en X entonces en este caso si quiere lo deja como R sola o mejor acostúmbrese ¿ya? y vaya planteándolo como un R sub I sumatoria de fuerzas en I igual a cero ¿por qué igual a cero profesor? porque yo estoy buscando en este ejercicio el equilibrio ¿ya? y necesito equilibrar este sistema necesito que este sistema no se caiga ¿ya? que la tele no me vaya se vaya a quebrar ¿no? entonces hago una sumatoria de fuerzas digo mire R sub I positivo va hacia arriba cuando no indico nada así lo vamos a tomar menos W igual a cero profe le faltó algo importante acá ¿qué cosa? la distancia aquí tenía una distancia de uno y aquí tenía una distancia de dos quiere decir ya pero ¿dónde lo usaste aquí? en esta sumatoria no bueno fue necesario correcto no es necesario porque solamente suma de fuerza y la fuerza no implica el análisis de esta distancia caso contrario del momento en el momento sí que voy a usar esa distancia y esta otra distancia como resultado final tengo que R sub I es igual a W por este otro lado R sub I profe este de dos que bueno pero no influye menos W igual a cero de espejo de espejo R sub I es igual a W profe creo que tenemos un problema ¿por qué tenemos un problema? porque las dos reacciones son iguales y eso no me afecta que el lado derecho tenga la posibilidad de caerse más de romperse más que el lado izquierdo entonces ¿qué pasó acá? no lo entiendo voy a decir tranquilo respire antes de y ahora haga el análisis ya de momento si nos damos cuenta si yo genero una suma de momento en el punto O acá en el punto O la fuerza de W por la distancia de uno está generando un giro como las maresías del reloj yo me voy con mi pulgar al punto O recuerden que aquí está el punto O y W me genera un giro horario tal como nosotros por por simple mirar el ejercicio dijimos mira hay una fuerza que va hacia abajo tengo que poner una reacción hacia arriba eso no hay duda profe aquí hay una fuerza hacia la izquierda pongo una reacción contraria hacia la derecha acción y reacción bueno aquí tengo que hacer lo mismo acción y reacción si hay una fuerza que me genera tiene la capacidad de generar un giro tal como W W tiene la capacidad de generar un giro y me genera un giro con sentido horario así bueno yo voy a generarle un giro contrario en el punto O y lo voy a llamar un M cero que no sé cuánto vale no sé el valor pero sé que tiene ese giro que tiene un giro contrario a lo que es capaz de hacerme W si no le quedó claro acá veámoslo aquí en el punto W por esa distancia de 2 me está generando este giro un sentido horario como hemos dicho acción y reacción nosotros acá tenemos que reaccionar con un sentido contrario ¿verdad? que le voy a llamar un M sub cero ¿cuál es el valor de M sub cero? no lo sé hay que calcularlo porque es tal como R sub I M sub cero es una incógnita de reacción ¿no? una incógnita de reacción sumatoria de momento ¿dónde hago el momento muchachos? veámoslo en el punto cero si es el soporte hago el momento en el punto cero igual a cero porque estoy buscando el equilibrio hemos dicho que el sentido antihorario lo vamos a dejar positivo pero acá lo voy a hacer al contrario para que vea que no afecta ¿no? lo terminemos acá primero sumatoria de momento en el punto entonces comienzo R sub I me genera momento en el punto O porque es una fuerza y al ser fuerza tengo que analizarla de inmediato si tiene la capacidad de generar un giro o no ¿no? y R sub I no me genera momento ¿pero cómo eso no genera momento? no porque R sub I está justo en el punto O como que yo te dije aquí hay una fuerza y quiero ver cómo hace girar esa fuerza al punto O imposible porque está sobre el punto O como la fuerza que generaba este empuje del container que va directamente al centro de la vida aquí lo mismo ah profesor no me genera momento y W W sí profesor porque si usted proyecta nunca toca el punto O perfecto tengo W ¿cuál sería la distancia? profesor ya no tiene que hacer esa línea amarilla si ya lo entendí la distancia si tengo una fuerza vertical necesito una distancia horizontal que la dio el enunciado la figura el enunciado un D1 muy bien ese W te genera un giro antihorario no profesor me genera un giro horario 11 déjelo negativo si aquí usted está diciendo que los sentidos antihorarios ya son positivos aquí tómelo entonces como negativo perfecto ¿qué más entraría acá en esta sumatoria de momento? por ejemplo si usted hace sumatoria de fuerza integra toda la fuerza en la sumatoria mete toda la fuerza en la sumatoria y aquí si estoy haciendo una sumatoria de momento ¿por qué no debería ir este momento con la reacción de momento? claro que va ya claro que tiene que ir y como hemos dicho este momento sub cero tiene un sentido antihorario bueno hemos dicho que los sentidos antihorarios son positivos M es cero igual a cero porque no hay más fuerzas no hay más fuerzas actuando acá ¿no? no hay más fuerzas actuando acá de espejo M es cero es igual a W por la distancia de uno es ese mesero muchachos ojo que este mesero no siempre es tan fácil de decir no es del contrario porque en algún ejercicio puedo tener cargas que van hacia abajo otras cargas que van hacia abajo cargas que van hacia arriba cargas distribuidas que pueden ir hacia arriba cargas distribuidas que pueden ir hacia abajo así que muchas veces voy a poner el sentido antihorario como reacción y voy a esperar cuál va a ser el resultado que me va a dar si es positivo bien era así si es negativo ah el sentido era al otro lado yo sí lo soluciono después lo dibuja de nuevo y pone que el sentido era al otro lado no hay problema acá por ejemplo yo podría decir mira el sentido horario de las manecillas del reloj van a ser positivos sumatoria de momento en el punto igual a cero lo indiqué lo indiqué para que vea que no hay diferencia en el resultado cuando estoy igualando no va a haber problema pero insisto en una gran mayoría de libros lo usas de esta manera solamente porque lo usan así esos libros no se ha llegado a acuerdo no hay nada no hay una norma escrita que me diga que se usa así ahora ¿qué tendríamos? resumir tal como allá nos genera momento porque usted va a hacer el momento en el punto o a verdad doble B claro que sí pero doble B sí le genera momento y con una distancia de D2 que ojo que D1 y D2 D2 es mucho mayor que D1 o es mayor no vamos a decir que es mayor me cae muy feo el otro signo no vamos a decir que es mayor M sub ah el sentido que genera W es un sentido con un giro como las manecillas del reloj horario entonces si es horario y aquí yo indiqué que el sentido horario iba a quedar positivo lo dijo como positivo W por D2 positivo y M0 profesor bueno M0 en este caso no en este caso es contrario porque aquí me está diciendo que el sentido es antihorario por ende aquí es negativo igual a cero si yo despejo esto M0 M0 a ser igual a W por D sub profesor pero es que este debió haber pasado para allá el M0 positivo le hubiese quedado al revés muchachos es lo mismo decir M0 igual a W por D2 que decir W2 igual a M sub cero así que estamos bien ahí espero que no haya tenido esa duda porque si tiene esa duda le diría vuelva a generar más ecuaciones sistemas de ecuaciones ecuaciones de orden 1 para fortalecer el álgebra borro por ende el momento en el caso B ¿ya? el caso B es mayor que el caso 1 y es ahí donde repercute el problema de llevar las cosas tan a la orilla porque el momento me va a generar acá un momento ¿ya? y ¿quién está soportando ese giro? la bisagra esta esta escuadra la escuadra no esta escuadra pero esta escuadra está conectada aquí con un perno y ese perno está soportando esa tensión y ese perno también está soportando ahí mediante un talugo ¿ya? que está al interior de esta de esta pared y si yo le genero mucha fuerza para sacar eso ¿ya? que es lo que le está generando este giro acá va a ser que ese perno y salga con hoy lo dije recién oh se olvidó tarugo tarugo gracias gracias Ricardo con el tarugo volando ¿por qué? porque ya esto que usted ya quedó clarito yo lo voy a subir lo voy a dejar acá lo voy a dejar acá fíjese que si yo desarrollo el diagrama de cuerpo libre del soporte voy a llevar ese momento ese momento que obtuvimos acá el m sub cero porque aquí está el punto cero justamente ahí ¿ya? y ese momento sub cero que nos dio ambos positivos ¿ya? acá es ese estoy diciendo profesor no porque aquí hay algo que vamos a tener que empezar a entender que es acción y reacción si yo en un diagrama de cuerpo libre pongo una fuerza que va hacia arriba en el otro diagrama de cuerpo libre cuando están conectados yo tengo que hacer lo contrario por ende aquí el momento iría hacia el otro lado es como que yo te dijera ya muchacho tienes que dibujar aquí el r sub i profe el r sub i lo era verde ¿ya? dibújelo así ahí ese es su r sub i y este es su m es el m sub cero el r sub i ¿por qué lo dibujé para abajo? si estaba hacia arriba acción y reacción si yo en un diagrama de cuerpo libre y en ese punto de conexión que estoy analizando dibujé una fuerza hacia arriba cuando dibujé el otro diagrama de cuerpo libre y estén en ese mismo punto de conexión esa fuerza que dibujé acá hacia arriba que la tengo que dibujar hacia abajo si la dibujé a la derecha en una parte acá al otro lado tengo que dibujar la contraria si tengo un sentido horario en el otro tengo que dibujar sentido antihorario y finalmente si usted analiza bien acá quien está soportando ese giro profe los pernos son los que se contraponen a ese giro fuerza interna que está soportando los pernos se está oponiendo a eso por ende voy a tener un perno que va a estar siendo sometido a tensión y otro a compresión el de compresión ni lo va a sentir porque más va a estar la cuadra soportando pero el que está soportando la tensión es el que finalmente va a hacer que toda su estructura vaya a ceder y se vaya a soltar si nosotros vemos esto después de unos tres años que movió la tele que pasó un pañito que puso unos cubetes encima puso una cerveza con los años no tengo duda que usted va a ir a revisar esto y ya va a haber una holgura ¿por qué? porque ese perno que estaba acá o tornillo lo que haya sido ah ah mire esa es una fuerza que está soportando el perno ah profe usted dijo acción y reacción si aquí lo dibujó que ese perno esa fuerza va hacia adentro este va hacia afuera y el perno si yo quiero equilibrar el perno ¿qué tendría que hacer? me falta un vector aquí a este perno ¿correcto? ahí ahora vamos a estar dando paso a otro análisis que vamos a hacer unos yo creo que quizás lo vamos a hacer la próxima semana la próxima sesión y aquí estoy hablando de que mi perno lo estoy sometiendo a un esfuerzo de tensión y ya para estar hablando de resistencia de materiales el esfuerzo de tensión es una fuerza dividido por un área profe profe entonces esta fuerza del perno que yo puedo obtener desde acá va a ser la fuerza que estamos tensionando el perno correcto y es más vamos a ver cómo es el soporte de esta madera que está haciendo está soportando un esfuerzo de apoyo que quiero sacarlo para ver si me va a soportar aquí puedo ver dónde me va a fallar porque tengo varias posibilidades que mi sistema falle entre el perno y la pared que se suelte la pared el propio perno que no resista la tensión y se corte el perno no es tan fácil van a fallar otras cosas la escuadra que se vaya a doblar acá abajo y después la tenga así la escuadra terminó así porque se dio vuelta todo esto existe una posibilidad ¿qué otra posibilidad existe? profe ¿se puede romper la repisa la madera? correcto es más vamos a ver un ejercicio de esfuerzo de flexión que el típico ejercicio que aparece un columpio donde hay unos niños columpiando se van a la abundancia jugando y me dan diferentes secciones transversales de esta ramita y me dicen dónde se puede cortar porque son esfuerzos la madera tiene un esfuerzo máximo de resistencia el acero dependiendo el tipo de acero que estoy que estoy analizando diferentes tipos de esfuerzo voy a tener un esfuerzo de fluencia un esfuerzo de ruptura ¿para qué queremos trabajar? ¿qué estamos analizando? no, yo no quiero ni llegar ni al esfuerzo de flexión porque ahí ya me paso a la zona elástica o sea disculpe plástica yo quiero trabajar en la zona elástica y es más voy a trabajar con un porcentaje de seguridad para no acercarme a ese punto ese sub i que es el punto de fluencia que en sus carreras técnicas lo deben recordar muy bien en ciencia los materiales que aquí estaba el si por acá estaba el su lo vamos a revivir eso este diagrama esfuerzo de formación lo vamos a revivir en un momento y vamos a volver a tener este concepto entonces así yo podría decir si ese permito soporta o no porque acá tengo también FP profe ¿y cómo calcularíamos FP? quiero decir muy sencillo recuerde FP ya lo tiene en su mente lo voy a borrar el área que acabo de borrar acá es la sección transversal que tiene ese perno entonces el área transversal de un perno es una circunferencia salgo el área de una circunferencia obviamente pero vamos a calcular FP FP profe nosotros tenemos este momento conozco el momento ah ya lo había anotado disculpe aquí está sé que dependiendo si es M por D1 o M o W disculpe W por D2 voy a trabajar con el caso más crítico por ende voy a trabajar que M sub 0 es igual a W por D2 ¿ah? mire si yo me posiciono acá este M sub 0 genera un giro horario por ende las fuerzas del perno me tienen que generar un giro contrario y por lo mismo FP que está acá arriba me genera esta fuerza para allá porque si en este punto O con esta distancia ah no me use la distancia amarilla muchas gracias vamos a buscar la distancia amarilla que es la distancia desde el punto donde voy a ese momento a donde está la fuerza tanto hacia arriba como hacia abajo ¿ah? entonces ahí determiné de inmediato que FP superior tiene que ir con ese sentido porque de esa forma me generaría un momento contrario muchachos FP genera un momento totalmente es más vamos a decir voy a hacer una sumatoria de momento en el punto O igual a cero RI tal como antes no me genera momento ¿ah? M sub cero M sub cero genera momento profe ya es un momento entonces lo tiene que sumar a totalmente de acuerdo disculpe disculpe por preguntar eso ¿ah? si estoy haciendo sumatoria de momento y pregunto si el momento M sub cero hace lo tengo que entrar en la sumatoria es como obvio ¿ah? no voy a preguntar tonteras sé que al ser un momento entra en la sumatoria de momento ¿ah? pero ojo acá el M sub cero me genera un giro antihorario ¿no profesor? en este diagrama cuerpo libre generaba un giro antihorario acá como es acción y reacción lo generó con el sentido de las manecillas del reloj o sea un sentido horario muchas gracias y hemos dicho acá que el sentido anterior es positivo por ende aquí usted lo va a dejar como M sub cero negativo ¿no? posteriormente veo FP ¿ah? FP ¿ah? y la distancia desde este punto hasta acá ¿ah? vamos a llamar que es una D ¿ah? o sea profe la distancia D es esta distancia exactamente ¿ah? y acá también una D pequeñita para diferenciarla de esa D mayúscula entonces FP me genera un giro el profesor ahí le genera un giro antihorario ah si es antihorario es positivo y sería FP por esa distancia muy bien y la fuerza FP de abajo FP de abajo ¿por qué la profe la dibujó para ese sentido? porque también se tiene que oponer a la fuerza y es más usted usted no la podría dejar a la izquierda porque si no tendría dos fuerzas que van a la izquierda y eso significaría que su sistema no estaría equilibrado se estaría moviendo y se estaría trasladando hacia lo X negativo por ende tiene que haber esa diferenciación de fuerzas para que entre ellas de alguna manera se anule entonces acá abajo lo mismo yo me posiciono en el punto O en el punto O ahí se va a posicionar usted en el punto O y va a decir con mi pulgar saliendo saliendo mi distancia esa línea amarilla va a ser mi pal hacia abajo y FP me cierra la palma me genera un giro antihorario y como es antihorario es positivo prende más FP por la distancia igual a cero ¿Qué es cuál es la incógnita acá? la incógnita FP claramente entonces yo voy a decir mire tengo dos FP por D la sumé igual a M0 igual a M0 ¿Conozco M0? Sí profesor ya lo calculó es W por D dos porque me puse en el peor de los casos y por acá profesor usted necesita calcular solamente FP estamos recordando lo que estábamos buscando ¿Ya? estábamos buscando qué pasaba con ese perno en que lo estábamos tensionando y ese DO y D minúscula pasan dividiendo entonces el resultado de la fuerza que resiste este perno tanto en la arriba en tensión tanto en el de abajo está en compresión ¿Ya? pero ambos con una fuerza igual a W que es el peso de la tele por D por D mayúscula de dos dividido dos veces la distancia entonces para que sufra menos estos pernos mientras mayor sea la distancia mucho mejor si es más pequeño mucho peor porque es inversamente proporcional a esa distancia por lo mismo cuando uno pone una repisa y y las escuadras son chiquititas tengo más posibilidades de que esto se vaya a soltar ¿Ya? y y a caer todo todo televisor con todo con libros con todo ¿Ya? si ocupo escuadras más grandes de alguna manera alivio más esa carga y es mucho mejor ¿Ya? así uno hace un análisis de un elemento ¿Ya? de esa manera ¿Ya? ¿Se da cuenta? lo dejamos de lado nada la escuadra tendríamos que volver a analizar en la escuadra por separado ¿Ya? porque hay una escuadra que se va a tender a doblar así ¿Ya? que también podríamos hacer ese análisis ¿Ya? pero para que lo tenga claro esa es la diferencia de esos dos casos ¿Ya? vamos a tomar un break de diez minutos ¿Ya? para después continuar bueno ya he reanudado la grabación entonces anteriormente ¿Ya? hicimos un ejercicio más menos con el fin de encontrar el equilibrio ¿Ya? y lo igualábamos a cero ¿Ya? pero ojo no siempre un ejercicio me va a poder dar cero ¿Ya? puede darme un valor ¿Ya? es más este valor también puede ser un valor que se le solicite le pueden decir tal como el ejercicio que les comentaba en cuenta el del del automóvil de la rueda ¿Ya? te pueden decir mire con cuatrocientos veinticuatro newton metro usted tiene la posibilidad de soltar esa esa tuerca ¿Ya? eh ¿Cuál entonces sería la fuerza que usted tendría que generar? ¿Ya? pueden haber ejercicio así o como este como la grúa ¿Ya? acá de inmediato ah me están pidiendo el momento en el punto cero me dan una distancia de uno me dan un peso doble B ¿Ya? me dan una distancia de dos me dan un peso del contra el contrapeso de la grúa ¿Ya? un peso doble B dos en síntesis ¿Ya? esto no me tiene por qué dar cero ojo no me tiene por qué dar cero ¿Ya? a menos que me digan y me y me indiquen en el enunciado me digan determine el contrapeso el valor del contrapeso ¿Ya? que debe tener el sistema para que el momento en el punto cero o en el punto específicamente sea cero ¿No? y ahí yo digo ah entonces esto lo voy a igualar a cero esto lo conozco ese lo conozco ese lo conozco W2 en mi incógnito y resuelvo tan sencillo como resolver esta ecuación ¿Ya? y cuáles son los pasos para calcular el momento hacia nuestro diagrama de cuerpo libre determinar las distancias perpendiculares aquí se generan las distancias perpendiculares ya lo sabemos ¿Por qué? porque usted proyecta la fuerza proyecta esa fuerza calculamos la magnitud del momento y determinamos los diferentes signos esto me genera un sentido horario de dos con W2 me genera un sentido horario por ende negativo porque estamos indicando que el sentido antihorario es positivo de uno y W1 me genera un sentido antihorario por ende positivo e insisto no se pierda acá lea bien el enunciado y un enunciado me puede llevar a que no necesito que el resultado sea cero entonces va a depender mucho el enunciado de lo que nos están pidiendo y insisto ¿Ah? Desarrollemos este ejercicio desarrollemos este ejercicio ¿Ah? voy a achicarlo un poquito porque lo voy a desarrollar acá mismo ¿Ah? sin el uso del Excel ¿Ah? después vamos a desarrollar un ejercicio con Excel si es que lo desea ¿Ah? voy a a generar un poquito más pequeño este este ejercicio para tener ahí espacio para desarrollarlo acá ¿Ah? ahí sí entonces me dice determine el momento ejercido por el peso de 30 libras respecto al punto E y al punto S o sea me están preguntando el momento en el punto E y en el punto S o sea me están preguntando el momento que se genera en el codo y el momento que se genera en el hombro dado estos 30 libras ¿Ah? y por algo la fisonomía del cuerpo humano en el hombro hay más musculatura que acá en los codos ¿Ah? porque mientras mayor sea esta distancia mayor va a ser el esfuerzo la reacción de momento que tengo que se genera acá con respecto acá entonces si usted está resolviendo esto y tiene el resultado que el momento E es de 200 y el momento S es de 50 algo calculó mal y ahí usted inmediatamente va a tener que decir oye algún error cometí voy a replantear el ejercicio porque algo hice mal ¿Ah? entonces lo primero que voy a hacer acá va a generar voy a generar un vector fuerza ¿Ah? de esta forma ¿Ah? ahí y voy a ir buscando en primer lugar ¿qué es lo que voy a buscar? sentido o antihorario antihorario positivo una un momento un momento en el punto E ya que me dicen determine el momento en el punto E ¿Ah? igual algo y un sentido antihorario positivo en el momento S y bueno de inmediato saco saco mi línea amarilla la primera va a ser en el punto E necesito encontrar una distancia porque ya más o menos es para todos claro que la fuerza es de 30 libras y es lo que hay y lo entrega el enunciado ¿Ah? para que pones a pensar más cosas ¿Ahí está la fuerza? tengo que buscar una distancia de tal manera que esta distancia de esta distancia sea perpendicular a esa fuerza y ahí la obtengo se me movió un tantito ahí esa distancia es la que tengo que encontrar ¿Y qué me entregan? dicen mire la distancia del punto E hasta acá es de 30 pulgadas aquí usted tiene su ángulo de 90 grados lo que tengo que encontrar acá para ya para nadie va a ser difícil de determinar ¿Ah? si se le hace difícil de determinar tiene que empezar a reforzar en los temas de trigonometría ¿Ah? para que no le vaya mal en el certamen pero ese lado no es nada más ni nada menos que 13 coseno de 40 grados ¿Ah? No sé pero ¿por qué estoy usando solamente el cateto horizontal? porque tengo una fuerza vertical ¿Ah? tengo una fuerza vertical y por ende necesito trabajar con esa ¿Ah? con este lado con un lado ¿Ah? horizontal con este lado que está en el eje X ¿Ah? por ende acá completamos esto ¿Ah? y nos quedaría los 30 las 30 libras las 30 libras ¿Ah? multiplicado por los 13 coseno de 40 pulgadas ¿Ah? y como resultado ¿Ah? tendríamos que el momento en el punto E sería 30 por recuerde su calculador en degree 30 por 13 por el coseno de 40 ¿Ah? el momento en el punto E son 298 coma 75 libras por pulgada ¿Ah? y ahora para el momento en el punto S nuevamente voy a buscar ¿Ah? mi distancia en amarillo pero ahora del punto S acá podría llevarlo hasta ahí ¿No profesor? porque ahí no se encuentra el ángulo de eh los 90 grados aquí aquí sí que se genera ese ángulo de 90 grados ahí ¿Ah? y acá usted tiene otro triángulo que puede observar ahí aquí ¿Por qué busco ese ángulo ¿Ah? para o ese triángulo para encontrar este lado ¿Ah? que ese lado más este lado me va a dar ese esa línea amarilla que ando buscando ¿Ah? aquí tendríamos 12 por coseno nuevamente por coseno de 30 grados ¿Ah? ¿Pero qué quedaría en esta ecuación? ¿Ah? en esta ecuación de las del momento ¿Ah? tendríamos los las 30 libras vamos a hacerlo con otro color tendríamos las 30 libras multiplicado abro paréntesis por las 13 coseno de 40 grados más 12 coseno de 30 grados esto está en pulgada entonces el MS el MS ¿Ah? sería lo llamo la calculadora ¿Ah? 30 por 13 coseno de 40 más 12 por coseno de 30 profesor son 610 coma 5 52 libras pulgadas ¿Ah? pero falta algo ¿Ah? que no lo hemos percatado ¿Ah? y es el giro ¿Ah? que genera cada uno de estos que se generan en cada uno de estos puntos ¿Ah? por ejemplo en el punto E se genera ese giro y en el punto S se genera ese giro ¿Ah? ambos giro son a favor de las manecillas del reloj por ende acá tengo que agregar para ambos casos un negativo ya que había advertido anteriormente que los momentos antihorario iban a ser positivos y me están dando todo lo contrario tengo que dejarlo entonces como negativo ¿Ah? y así se resuelve ese primer ejercicio ¿Ah? si tiene alguna duda me lo indica ¿Ah? voy a hacer lo mismo que hice delante desafío y lo voy a hacer ahí y y y ya le comparto de inmediato dice el móvil se encuentra en equilibrio el peso del cuerpo B o sea de ese pececito el peso B es de 20 libras determine los pesos del P A B el B lo tengo el C y el D además las barras no, espera esta primera parte la voy a hacer sin esta sin esta de la barra después vamos a aplicar el peso de la barra cuando cuando veamos esta parte de acá esto reducción de carga lo vamos a poder hacer con esto y ahí le voy a explicar lo que es una carga distribuida mejor entonces solamente con carga puntual en este caso mejor y así después le explico bien y volvemos a hacer este ejercicio pero ya con con la carga entonces aquí el móvil se encuentra en equilibrio el cuerpo B tiene 20 libras determina los diferentes pesos entonces vamos a empezar a trabajar vamos a llamarle a esta barra barra A ahora quiero poner barra esta es la barra no, no, no tampoco porque se me van a confundir con como se va con los pesos la idea es que no se nos confunda con los pesos este va a ser la barra 1 la barra 2 y la barra 3 más que nada para ponerle los nombres cuando haga los diagramas de cuerpo libre este ejercicio que me piden tantos cálculos tengo que ir desarmándolo tengo que ir desarmando este ejercicio y ese desarme o ese despiece es por cada diagrama de cuerpo libre tengo la posibilidad de hacer un DCL del equipo de la viga 1 de la viga 2 o de la viga 3 con cuál comenzaríamos con cuál comenzaríamos sugerencia siempre inicie por donde usted tenga alguna información y donde usted tiene información en este caso es en la barra 2 en la barra 2 usted tiene información que es bastante importante porque ahí le va a entregar la respuesta a todo lo demás entonces vamos a hacer acá acá abajito ¿ya? DCL barra 2 dibujamos la barra ahí está la barra voy a generar el peso ese peso es de 20 libras que es el peso de ese pececito ¿ya? 20 libras después tengo un cable un cable ¿ya? que está aquí que está ahí ese cable une la barra 1 con la barra 2 entonces podría llamarlo la tensión 1 2 que me une insisto la barra 1 con la barra 2 profe le puso tensión sí porque es un cable y si es un cable siempre está sometido a tensión por ende siempre sale de su diagrama de cuerpo libre prende hacia arriba acá tengo el otro entonces voy a llamarle la tensión 2 3 ¿por qué 2 3? porque es el cable que une la barra 2 con la barra 3 tan sencillo por eso profe le puso tensión también sí porque es un cable y los cables están sometidos a tensión y si está sometido a tensión claramente salen del diagrama de cuerpo libre ¿ya? y ahora usted puede comenzar a desarrollar ¿ya? su su diagrama ¿ya? su ecuaciones su ecuaciones ¿ya? tengo que buscar el equilibrio ¿ya? ¿ya? y el equilibrio está asociado a la traslación y a la rotación todo lo que tenga que ver con traslación sumatoria de fuerza en X y sumatoria de fuerza en Y si es rotación si es rotación sumatoria de momento en un punto específico igual a cero entonces por cada diagrama de cuerpo libre por cada diagrama de cuerpo libre tengo la opción de tres ecuaciones tres ecuaciones sumatoria de fuerza en X sumatoria de fuerza en Y y una sumatoria de momento en un punto específico el que quiera usted siempre tiene tres opciones hay situaciones que no me van a no me va a servir mucho hacer una de estas ecuaciones por ejemplo en este caso en la barra no saco nada con hacer una sumatoria de fuerza en X lo único que voy a obtener va a ser que cero es igual a cero y eso no me sirve mucho porque no hay fuerza en X pero fuerza en Y si hay y momentos también se parta muy puedo empezar con una sumatoria de fuerza pero aquí viene un consejo que le voy a dar usted puede empezar con sumatoria de fuerza sumatoria de momento pero muchas veces cuando usted comienza con una sumatoria de momento y usted elige un punto un punto muy exacto para desarrollar ese momento se le va a aliviar los ejercicios en el en el asociándolo a la dificultad y al tiempo que me va a llevar la 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 resolución del ejercicio por ende si yo partiera con un momento ¿ya? por ejemplo voy a hacer el momento justamente en el punto dos tres ¿ya? voy a decir que el sentido antihorario es positivo igual a cero ¿qué acabo de hacer ahí? muchachos más que hacer una simple sumatoria he dejado una de mi incógnita porque T dos tres y T uno dos son mis incógnitas por al hacer el momento en el punto dos tres ¿ya? en el punto dos tres dejé afuera de esta ecuación inmediatamente la fuerza T dos tres no va a estar en esta ecuación ¿y qué tendríamos? ¿ya? usted se posiciona en este punto acá en ese en este punto ¿ya? y dice mire la fuerza de T uno dos me genera un giro profe en contra de las manecillas del reloj yo le voy a decir muy bien T uno dos ¿ya? va a ser negativo o positivo profe le genera un giro anti la manecilla del reloj o sea antihorario y usted usted dijo acá que el sentido antihorario era positivo perfecto entonces no tengo que para qué poner ese signo de positivo si ya sabemos que es positivo pero que se le quede en su mente que este es positivo y listo profesor no ¿cómo va a estar listo? si es un momento para un momento usted tiene que tener una fuerza y una distancia no se le olvide muchachos la distancia uno de los grandes errores que se cometen en este tipo de ejercicio y sobre todo en los certamen que como están apurados dejan muchas veces la distancia afuera sobre todo cuando una de las distancias o las fuerzas tienen coseno usted dice aquí ya está listo la fuerza y la distancia y sigo no ojo aquí siempre fíjese que incorporó la distancia e incorporó la fuerza y la distancia ¿ya? desde el punto dos tres al punto uno dos son seis pulgadas ahí está recuerde que estamos trabajando en este diagrama de cuerpo libre ¿ya? la distancia desde este punto hasta ese punto es seis ¿ya? y el veinte los veinte newton profesor los veinte newton me estaría generando un giro así si usted se posiciona con su pulgar en el punto dos tres la barra y su palma va a ser la barra ahí le genera un giro hacia abajo en su dedo ¿ya? o sea le genera un giro horario porque su uña está recibiendo esos veinte libras que generan que vaya hacia abajo por ende le están generando un giro horario como es un giro horario usted dice entonces que es negativo ¿ya? veinte libras por y este es otro error que comúnmente desarrolla ¿ya? por dos pulgadas ¿ya? igual a cero y el problema es que no eran dos pulgadas porque la distancia que yo estoy buscando es desde el punto dos tres o sea desde aquí hasta acá no es desde aquí hasta acá ojo ahí muchachos hay mucha equivocación y hay muchos errores y después se lamentan ¿ya? esto es ocho y ahora sí que puede despejar T uno dos ¿ya? va a ser veinte libras por ocho dividido seis ya saqué las pulgadas porque se eliminan entre ellas ¿ya? tendríamos veinte por ocho dividido seis ¿ya? yo me voy a posicionar acá y voy a ir anotando acá los valores ¿ya? la tensión uno dos es igual a veintiséis coma seis 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 libras ¿ya? quedo ese número ¿ya? ¿ya? sigo con la siguiente suma sigo con una siguiente sumatoria ¿ya? y una siguiente sumatoria ¿ya? está asociado a la otra posibilidad de ecuaciones que tengo a la sumatoria de fuerza en este caso sumatoria de fuerza en I igual a cero ¿no? tendría T uno dos menos T dos tres ojo ahí está la incógnita menos veinte igual a cero no hay más fuerza ¿cuál es mi incógnita? insisto T dos tres bueno la dejo acá T dos tres y por este lado voy a tener los veintiséis coma seis 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 menos veinte y por ende acá puedo anotar la siguiente T dos tres igual seis coma seis 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 libras ¿ok? y borro esto era sencilla esta ya estamos ya sabemos cómo se resuelve la sumatoria de fuerza en X o en Y lo nuevo hoy día era la sumatoria de momento ¿no? y harto ejercicio hemos hecho con sumatoria de momento ahora tengo que elegir una de las dos barras si era por tiempo yo me voy a la barra de abajo porque hay dos incógnitas doy en una y no quería borrar eso mejor entonces voy a hacer la barra DCL barra tres barra tres ahí está mi barra ahí está mi tensión como es tensión como es tensión lo dibujo hacia arriba porque lo estoy dibujando saliendo el DCL pero lo otro que usted puede decir profe si aquí usted dibujó la tensión hacia abajo en el otro diagrama de cuerpo libre ya que comparten el mismo cable acción y reacción en el DCL de la barra dos dibujé hacia abajo aquí tiene que ir hacia arriba véanlo como usted lo desee porque ambas conceptos están correctos dos tres la tensión dos tres usted ya la conoce lo que no conocemos es el peso del pesecillo OC y el peso del pesecillo D entonces este sería mi W D y este sería mi W C ahí ahora borro esto ya no me sirve esto ya tengo toda la información y traslado para acá esto sumatoria pero usted dijo que hiciera una sumatoria de momento que era más efectivo correcto hago una sumatoria de momento en un punto específico a su elección pero ojo no se le vaya a ocurrir hacer el momento en el punto dos tres ¿por qué? porque el dos tres lo conoce y si hace el momento ahí estaría dejando afuera esa fuerza que era conocida y quedaría con dos fuerzas que son incógnitas entonces elija por ejemplo acá el punto D fácilmente el punto D es un buen punto para hacer el momento ya que descarta de inmediato el peso WD y lo único que le quedaría como incógnita es WC ¿por qué? porque T dos tres es conocido ¿ya? y resuelve me posiciono nuevamente en el punto D aquí en el extremo izquierdo de la barra ¿ya? y digo ¿qué me genera? ¿qué sentido ¿ya? me genera el la fuerza la tensión dos tres ¿ya? me genera ese giro un giro en contra de las manecillas del reloj que hemos dicho que si usted tiene una fuerza un momento que va con sentido contrario a las manecillas del reloj es positivo ¿ya? y por ende quedaría el T dos tres como positivo T T T T dos tres T dos tres insisto por una distancia esta distancia ahora es de siete pulgadas no de seis porque estoy en la otra barra aquí tenía seis pulgadas ahora tengo siete pulgadas buscando la distancia desde el pececillo hasta ese cable y ¿qué hace? ¿ya? ¿qué genera? ¿qué giro me genera me genera el peso W me genera un giro asociado a las manecillas del reloj ¿ya? asociado a las manecillas del reloj por ende si es un sentido horario así es un sentido horario lo dejamos negativo porque hemos dicho que el sentido antihorario es positivo sería menos menos WC y recuerde siete más dos o sea nueve pulgadas igual a cero porque no hay más fuerza que puedan generar un giro entonces ¿qué tengo que despejar acá? profesor despeje WC WC sería entonces T dos tres que es conocido T dos tres el resultado lo tomamos anteriormente seis coma seis 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 libra multiplicado voy a poner libra libra multiplicado por las siete pulgadas esas pulgadas no las voy a poner porque se van a eliminar con las nueve pulgadas que van a pasar dividiendo entonces buen resultado no me falles ahora sí sería seis punto seis 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 por siete dividido nueve WC es igual a cinco coma dieciocho cuatro libras limpio acá y ahora sumatoria de fuerzas en I igual a cero que tendría T dos tres menos WD menos WC es igual a mi incógnita es WD T dos tres conocidos seis coma seis 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 menos WD cinco coma cinco coma uno ocho cuatro por ende WD seis punto seis 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 menos cinco punto uno ocho cuatro uno coma cuatro ocho dos libre libre ¿no? 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 y ah no pues me queda uno pensé que lo habíamos terminado me queda la barra ¿no? me queda el DCL DCL barra uno DCL barra uno ahí está esta es más larga ¿no? es una barra más larga de quince pulgadas ¿no? que tengo una fuerza una tensión esta tensión que va hacia abajo porque es tensión porque en el otro diagrama iba hacia arriba que iba hacia abajo y esta es la tensión uno dos que calculamos hace mucho rato atrás pues es lo primero que calculamos ahí arribita está ¿no? tiene una tensión ¿ya? que le voy a llamar solamente T que más no la tengo ni que calcular ¿no? ¿y por qué se lo digo de esa manera que no tiene que calcular? porque no se lo piden y otra es porque con eso desde ya usted puede decir ay el profe decirme eso como es una incógnita probablemente me sirve hacer un momento en este punto porque así dejo afuera el tiro esa incógnita que no me sirve ¿no? y voy de inmediato a calcular WA pues usted haría un momento una sumatoria de momento disculpe en el punto T igual a cero con sentido antihorario positivo dirá entonces que la tensión T1 2 genera un giro como las amanecidas del reloj ¿correcto? como las amanecidas del reloj sería T 1 2 negativo negativo porque dije que va como las amanecidas del reloj y habíamos dicho que las antihorario son positivas pero en este todo lo contrario pero me falta algo importante ya que estoy hablando de momento genero aquí esta pulgada que es la distancia desde este punto hacia ese punto ahora reviso la siguiente acá me genera este giro un giro con sentido contrario a las amanecidas del reloj o sea un antihorario y si hace antihorario es positivo positivo sería WA multiplicado las 12 pulgadas que hay desde ese punto hasta el punto donde está conectado el cablecito que soporta al P WA despejamos pasa para allá el T1 el T1 era 26,666 multiplicado por 3 ah libra 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 multiplicado por 3 pulgadas no voy a dejar las pulgadas porque cuando pasa 12 pulgadas elimina eso y tendríamos como resultado 26,666 por 3 dividido 12 WA es igual a 6,666 6,65 libra y ahí tiene la respuesta para cada uno de ellos WC WD y WA y así se resuelve un ejercicio como este con sumatoria de fuerza y sumatoria de momento tres opciones de ecuaciones por DC por un DCL sumatoria de fuerza en X en Y y una de momento por otro DCL sumatoria de fuerza en X en Y y de momento así siempre tiene esa opción les voy a dejar este ejercicio para que usted lo analice y lo pueda resolver como estudio de estas dos semanas que tenemos que no nos vamos a ver si lo resuelve se le va se va a dar cuenta que ya maneja este tema esto es pura en esta parte es solamente trigonometría considere en sus cálculos esos 30 ese ángulo 65 imagínense que en este punto yo voy a hacer un zoom de esto estoy así son estos diablos para sacar clavo muy usado antiguamente no lo he visto tanto hoy en día tampoco que sea del campo pero no lo he visto tanto como antes ahí estaba el clavo y este es su punto de apoyo aquí una reacción hacia arriba que de alguna manera busca en oponerse a esta fuerza que usted está generando acá para sacar el clavo está generando una fuerza acá para poder sacar el clavo donde aquí va a generar algo contrario porque si usted pivotea acá usted tiene una fuerza que le genera un giro para allá por ende este tiene que generarte un giro para acá y ahí ya tiene una ecuación lista la otra sumatoria de fuerza en X y en Y esto muchachos recuerden en la próxima clase que voy a partir con este ejercicio entonces la idea que usted haya hecho el esfuerzo haya hecho el esfuerzo si ha hecho el esfuerzo y llega lo que estoy haciendo yo y me dice el profe lo que hizo usted fue lo mismo que hice yo ya ya tiene muy muy avanzado ya sus sus conocimientos para el segundo certamen ¿no? me dice el profe aquí usted se equivocó se hacía así ya está listo ¿no? entonces como último tema antes de de retirarnos el día de hoy va a haber un poquito de reducciones de carga ¿no? la reducción de carga está asociada a que yo voy a tomar un número de fuerzas y voy a transformar todas esas fuerzas en una sola fuerza resultante que lo hemos hecho anteriormente pero también voy a tomar toda esta serie de momentos los voy a sumar todo y voy a trabajar con un momento resultante ojo que el momento resultante no es solamente la suma de momentos sino también la suma de fuerzas que me genera el momento ¿no? porque acá tal como se aprecia usted tiene un momento uno pero esa fuerza y esa fuerza me genera el momento porque si usted proyecta esa fuerza ninguno pasa por el punto cero entonces todas ellas me generan claramente un momento entonces cualquier fuerza y esto es para volver a hablar del tema ¿no? cualquier fuerza que no pase por el centro de gravedad de esta papa de este sólido ¿no? me va a generar ¿ya? un momento y esa tendría que entrar en la sumatoria que voy a desarrollar ¿ya? para eh obtener el resultado para obtener un resultado ¿ya? de mi ejercicio ¿no? cuando un cuerpo rígido se encuentra sujeto a un sistema de fuerza y momentos pares normalmente resulta más sencillo estudiar los esfuerzos sobre el cuerpo ¿ya? entonces esto se hace por ejemplo para reducir carga simple distribuida que ustedes lo han visto en mecánica de fluido ¿dónde más se probablemente en mecánica de fluido han trabajado con distribución de carga como una asignatura que estén viendo ¿ya? en donde yo puedo tener una distribución de carga ¿ya? de forma rectangular que es por ejemplo el peso propio ¿ya? que tiene esta viga la viga en sí tiene un peso propio tiene una intensidad de carga me va a decir mira a mí la intensidad de carga que tengo son cien no muy poco mil newton por metro ¿ya? mil newton por metro esa es la intensidad de carga de una viga ¿ya? eso significa que por cada metro de largo que tengo ¿ya? el peso de eso son mil newton significa que si tengo tres metros ¿ya? y si yo quiero tomar esa viga y subírmela voy a tener que subir tres mil newton sobre mi hombro ¿ya? creo que se distribuyen de manera homogénea durante todo el largo de la barra o de la viga ¿ya? porque este viejito que está acá me genera una carga puntual él me genera una carga puntual él me genera una carga puntual puntual pero la loza me genera una carga distribuida las cerámicas que se ordenaron ahí me generan una carga distribuida el peso propio me genera una carga distribuida ¿ya? una represa ustedes han visto represa y cómo se orienta el perfil de fuerza de una represa ¿ya? profesor el profesor nos indicó que esto tiene una representación triangular que es un perfil de fuerza triangular ¿ya? eso significa que mientras más abajo voy ¿ya? también me genera una rectangular pero nos quedamos con esto ¿ya? en la suma finalmente ¿ya? esta triangular ¿ya? mientras más profundo sea mi represa ¿ya? más fuerza voy a generar acá a esta represa ¿ya? ¿ya? si yo voy a hacer una represa de un metro ¿ya? no tengo que pensar en una en una estructura tan tan gigante tan resistente ¿ya? pero si son treinta metros ¿ya? obviamente que tengo que ir generando cada vez más grandes estos monstruos que son estas represas ¿ya? porque ese perfil ¿ya? se va generando ¿ya? por todo el largo de esta represa apuntando apuntando las fuerzas para acá entonces esa fuerza le aplican una fuerza pero también van a ir generando un momento flector a esta represa piénselo de esta manera como que si usted tuviese una barra empotrada y usted la carga con muchas cargas ¿dónde existe la posibilidad que este sistema falle? piénselo en la repisa repisa ¿ya? en la repisa donde se veía más afectado ¿ya? era acá y claramente aquí es donde se va a fractura porque acá recibe la mayor el mayor momento flector interno ¿ya? que es que yo lo puedo ir analizando es más lo vamos a ir graficando más adelante vamos a hacer un gráfico vamos a usar un software para graficar los efectos internos de los momentos flector internos que tienen estas vigas ¿ya? pero también aparte de cargas distribuidas rectangulares o triangulares ¿ya? ah antes de eso si yo tuviese una viga como esta para poder decir mira ¿saben qué? va a fallar acá entonces yo la voy a reforzar usted va a decir ah profe como usted la va a reforzar ¿ya? genere una viga como esta y yo te voy a decir está ahí loco ¿ya? vaya a estar gastando ¿ya? recuerde que esta es una viga hacia allá diferentes vigas que van a soportar una plataforma ¿ya? entonces yo te diría no, va a estar loco voy a gastar mucho mucho ¿ya? económicamente se te va a hacer ¿ya? no factible tu proyecto ¿ya? porque económicamente va a ser muy caro entonces olvídate de esto que pensaste ¿ya? y genera mejor lo siguiente tu viga ¿ya? la puedes desarrollar de esta manera voy a hacerlo más grueso de esta manera aquí acá porque tú necesitas reforzar aquí la base el soporte este extremo ¿ya? y así cuando usted vaya alguna caminando y vea alguna azotea le hacen esta sobre todo las casas más antiguas ¿ya? ¿ya? que hoy en día el sistema que le ponen el interior es más resistente obviamente pero antiguamente se utiliza y eso llévenlo a la represa si la represa ¿ya? no es un cajón que está resistiendo la fuerza no para nada no es un cajón ¿ya? la represa tiene un formato así ahí por un lado y después así ¿ya? imagínese que usted hiciera este cajón estaríamos gastando mucho material imagínense yo me recuerdo cuando fui a visitar la represa a Rappel habían ahí estudios de lo que se llevó un aluvión cuando estaban en proceso de de la construcción de Rappel hubo un aluvión que se llevó máquinas se llevó se llevó todo lo que se llevaba hasta ese momento decían que fácilmente podían generar una ruta de una vía de Rappel a Santiago con todo ese evento que se llevó no sé cualquier economía que podamos desarrollar aquí es válida por ende yo voy buscando la opción que me dé seguridad pero tampoco que me genere pérdida ¿ya? entonces es muy importante conocer estas cargas distribuidas y voy a tener cargas distribuidas ¿ya? simple como esta ¿ya? que rectangular pero también puedo tener algunas que por algún sistema de viento por un tema granular ¿ya? no sea ni rectangular ni triangular sino que sea así ¿ya? puede darse si tengo la función que gobierna esa curva ningún problema pero recuerden que nosotros tenemos que pasar algo un sistema que está en 3D que es lo real lo voy a llevar al 2D para poder resolverlo ¿ya? entonces primero tengo que pensar que muchas veces ¿ya? voy a tener por ejemplo cargas distribuidas que van a estar asociadas a fluido a viento materiales granulares ¿ya? que van a generar cierta distribución de presión ¿ya? y acá vemos la presión en función de X aquí está mi eje X acá está mi eje Y y P que es mi eje Z hablo que va a ser mi eje de presión ¿ya? y todos sabemos que la presión está dada por una fuerza en un área en un área específico ¿ya? eso es la presión y eso ustedes lo saben probablemente ¿ya? desde las carreras técnicas ¿ya? que la presión es igual a la fuerza partido por área y de ahí vienen las unidades que tiene la presión como el PCI que es una libre dividida por pulgada cuadrada o Pascal que es un Newton dividido por metro cuadrado la intensidad de estas cargas actúan en cada punto de la superficie del cuerpo y se define como la presión entonces cada vector que aparece ahí cada vector ¿ya? descansa sobre un pequeño pequeña área infinitesimal ¿ya? un diferencial de área pequeñita si sumo todas estas ¿ya? me generan obviamente toda esta superficie esto podría ser por ejemplo la superficie de la parte superior de una viga en I ¿ya? esto podría ser la parte superior de una viga en C eso ¿ya? esto puede ser la parte superior de una viga cuadrada ¿ya? que esto puede ser finalmente una simple plataforma una placa ¿ya? va a depender el ejercicio que estemos analizando ¿ya? pero yo a partir de esto voy a llevar acá ¿ya? entonces voy a transformar esa presión en una intensidad de fuerza ¿ya? porque esta presión su variación lo tiene con respecto a X va variando con respecto a X pero con respecto a Y es el mismo ¿ya? de alguna manera yo voy a sacar una fotito y voy a mirar desde aquí hacia allá y si saco esa foto de aquí hacia allá yo vería esto ¿ya? en donde mi eje X profe ya que usted sacó la foto este eje X que va por aquí es eh ahí está su eje X ah el que iba hacia arriba era P pero ya no voy a hablar de P ¿ya? ¿por qué? porque yo voy a hacer este cambio al 2D y esa presión y esa presión ¿ya? la vamos a cambiar ¿ya? y la voy a multiplicar esa presión por el ancho el ancho de esta viga o de esta placa que era justamente el ancho que estaba asociado al eje y la presión por ese ancho me va a dar doble B ¿y qué es doble B? la intensidad de carga lo que yo les decía delante mira esta intensidad de carga de esta viga son mil newton por metro esa es la intensidad de carga que está asociada a la presión por el año ya viene ya yo a usted le voy a dar el doble B pero quiero que sepa de dónde viene ¿no? y por lo mismo esa presión ya no va a estar generando una presión porque ya no voy a tener un área porque lo multipliqué esa ese ancho que me daba la opción de sacar el área lo estoy multiplicando por la presión y ahora esa presión ¿ya? lo voy a llamar como fuerza y esa fuerza va a aplicar en cada cada vector que son miles de vectores ¿ya? que se podrían estar aplicando en este en esta carga distribuida por ende como usted lo vio en matemática usted podría hacer una serie de rectángulos ¿ya? y si usted tiene esa serie de rectángulos ¿ya? pero ese rectángulo muchachos voy a sacarlo para hablar bien de este rectángulo ¿ya? ese rectángulo tiene una altura definida y esa altura definida viene asociado a W de X ¿qué es W de X? profesor es la intensidad de carga ¿ya? que tiene tu material granular que está sobre esta viga que si estamos en X igual a cero tiene un cierto peso y a medida que yo voy avanzando en este caso va aumentando de forma exponencial ¿ya? pero también puede ser de forma lineal ¿ya? de forma de una ecuación de orden 5 ¿ya? o horizontal va a ser una constante va a depender y necesito una base ¿cuál es la base de cada uno de estos pequeños rectángulos? profe ya que estamos avanzando en el eje X hable de un diferencial de X una distancia muy pequeñita entonces como usted va a tener un diferencial de X como va a tener un W de X tiene la altura tiene la base aplique la integración ¿ya? y si usted integra el área bajo la curva usted va a tener ¿ya? la fuerza la resultante la fuerza resultante ¿usted qué está haciendo? está sumando todas esas pequeñas diferenciales de fuerza cada rectangulito era un peso que estaba sobre esta viga si usted hace la suma de todas ellas ¿no? que no lo voy a hacer consumatoria porque no terminaría nunca sino que lo hago con una integración entonces vamos a integrar eso ¿ya? y al integrar aquí lo tengo W de X que era la altura de ese rectángulo multiplicado por la base de ese rectángulo el diferencial ¿ya? voy a tener la fuerza resultante de esta de toda esta carga distribuida o sea toda esa carga distribuida la voy a dejar en un solo punto y la voy a llamar la fuerza resultante ¿eh? por ende ¿qué obtuvo ahí usted? lo puede pensar también que a partir del área usted obtuvo la fuerza resultante sí porque el área bajó la curva es eso ¿eh? pero después tenemos que saber dónde está ubicada esta fuerza ¿eh? está ubicada en L medio en L tercio en 2L tercio no sé hay que saber hay que calcularlo ¿ya? por ende si nosotros hacemos de igual manera una sumatoria de momentos digo que la fuerza resultante multiplicado por X raya que es la ubicación donde está esta fuerza resultante esto es el momento resultante una fuerza por una distancia ah profe entonces esto es eso exactamente el momento resultante se da por la fuerza resultante multiplicado por la distancia X de esa fuerza resultante justamente estoy buscando X raya y FR ya lo tengo mucho mejor mucho mejor entonces profe me faltaría encontrar esta la sumatoria de momentos ya pues como usted tenía un rectángulo otro rectángulo otro rectángulo ¿eh? piense haga un momento en el punto si hace un momento en el punto necesito ese peso ah profe ese peso lo habíamos llamado que va a ser W de X que era la altura por la base por un diferencial de X ¿correcto? y si usted está haciendo sumatorios de momento y esto es la fuerza ¿qué le está faltando? profesor una distancia ¿y cuál es la distancia? la distancia desde este punto hacia ese punto le voy a llamar una distancia X porque después va a ser la distancia desde ese punto hasta ese punto de ese punto hacia ese rectángulo desde ese punto hasta el otro rectángulo y así el X va a ir variando pero yo no me voy a encargar de hacer esa variación me volvería loco ¿ya? le digo ¿sabe qué? encargue eso usted y dejamos la integrar solita que actúe y por ende acá tengo W W de X por D X W de X la altura D X la base y el X ¿de dónde venía? ah profe de la distancia de cada rectángulo al punto correcto de ahí viene y lo integro profe ¿y por qué aparece esa L? porque usted tiene que tener límites de integración un límite inferior y un límite superior y profe ese FR yo puedo usar este mismo no hay problema por ende cuando despeje X ese FR pasa dividiendo y aquí estamos miren lo que hay acá abajo ah lo que tengo acá abajo profe es exactamente eso totalmente y lo que tiene acá arriba es casi lo mismo solamente que le agregamos una X más solamente eso cambia y se va a dar cuenta que resolver esto es muy sencillo y la próxima semana vamos a aplicar vamos a aplicar también este ejercicio para consolidar lo que vimos el día de hoy lo vamos a hacer de dos formas mediante la integración y mediante el área yo puedo sacar el área de acá y ya tengo la fuerza entonces profe la fuerza resultante de esto va a ser cuatro mil exactamente van a ser cuatro mil libras y alguien va a decir profe ¿cómo supongo que era cuatro mil? porque es la base disculpe la base o la altura y W son cuatro mil o sea son cuatrocientos y la base son diez diez por cuatrocientos cuatro mil listo ya tiene pero igual lo voy a hacer por la integración para que se dé cuenta que en muchas ocasiones es mucho más fácil hacerlo de esta manera ¿ya? con el área pero en otras oportunidades no nos sirve y solamente ¿ya? tengo que hacerlo mediante integración como en el siguiente caso ahí pero que eso se lo voy a explicar después vamos a ver cable y vamos viento en popa ya muchachos voy a detener la grabación ¿por qué? Gracias.